¡Bienvenido con la intención, una vez que se ha hecho la convocatoria para la recepción de rector de nuestra casa de estudios para el periodo 2016-2019, pues es mi intención venir a poner a su consideración, mi currículo, mi trabajo y poder contender para este nuevo periodo. Lo hago con la convicción de que pueda dar lo mejor de mí siempre, como hace 32 años que inicié aquí en la universidad dando clases, en tres años que estuve al frente de la rectoría donde juntos pudimos construir a favor de nuestra universidad y y es mi propósito ir a solicitar el voto de cada estudiante, de cada maestro, de cada director, para que juntos sigamos construyendo a favor de la calidad de nuestros estudiantes y que sea nuestra máxima casa de estudios en el estado la que siga llevando ese liderazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!